Orlok Mireia fue su adorada, hermosa y devota compañera. El amor que existía entre ellos fue grande y profundo, de carácter volcánico como su padre. Orlok fue un gran guerrero y llegó a encabezar las tropas de Balakia. Al regresar a una batalla que buscaba la independencia de los turcos, encontró a Mireia y su padre asesinados, muertes que le provocaron una desesperación que se transformó en locura. El hastío, la hermilla y el rencor hacia los humanos engendraron sus instintos más perversos, viviendo solo de noche, convirtiéndose en un vampiro, un muerto viviente, un nosferado. Un ser que solo se alimenta de sangre humana, cargando con la peste a donde quiera que iba a través de las huestes de ratas que siempre lo acompañan. Otros cientos años después de su metabroposis, el conde Orlok llega a esta ciudad y es aquí donde comienza esta historia. ¡Suscríbete! 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 Es muy elegante, tenía algo regalado, hoy es un patán, 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 patán Para nada, para muchos, pata, pata, pata. Música 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 Música